El secretario técnico del Ayuntamiento, Hugo Alday, negó que hubieran más invasiones de tierra en Cancún, pero lo que sí dijo es que algunas colonias irregulares siguen extendiéndose, y es que las invasiones tienen varias décadas, y en ese sentido ha habido de todo, desde dobles ventas, despojos, fraudes, entre otros actos de legalidad, que han dado como resultado asentamientos irregulares y que han crecido como una bola de nieve. Hay una propuesta para que se participe con los tres municipios del norte en este momento, que es Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos, a fin de cerrar filas de forma unida para evitar que se siga generando este tipo de especulación de la tierra o de venta ilegal de tierra, que genera un daño realmente grande a la ecología de este estado. ¿Cuántas hectáreas o cuánto espacio del terreno verde se ha perdido en Benito Juárez y en qué tiempo? El dato no lo tengo yo, sí tenemos calculado cuánto se ha perdido, sí tenemos un cálculo de lo clausurado, por lo menos en cuánto metros, en cuánto hectáreas, no lo recuerdo en este momento, pero sí se hizo el cálculo de hectáreas, también del invadido, que son 50 hectáreas el terreno que se invadió, y que ya gran parte de él fue desmontado de manera ilegal. El ayuntamiento ha estado dentro de sus facultades en actuar contra los fraudes en la venta de predios de giros, lo que ha dado como resultado un conflicto de intereses. Lo que urge en ese momento es obviamente que se pueda actuar penalmente para que vayan finalmente a prisión los responsables y que se deje un ejemplo claro de que no son válidas las invasiones aquí en Benito Juárez. ¿Tú dices que se pasó a esas 50 hectáreas que son recientemente que se invadieron? No, tienen tiempo, comenzaron a principio de año. ¿Ha habido últimamente invasiones en Benito Juárez? No, no, contamos solamente con esa, el tema es que ha crecido. Oye, ¿ha crecido qué? La invasión. ¿Invasión qué tanto? Se ha extendido. Se ha extendido, la 247 siguen desmontando. Y es que un gran porcentaje de las zonas habitacionales en Cancún han sido invadidas, lo que corresponde a un importante y complejo problema, además de que hay la amenaza de contaminación a los mantos freáticos ante la falta de servicios. Con imágenes de Eduard Rodríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.